Miren Martín, Ecaich Fernández, Naya Otaño, Miquel Aboa, Iker Raspires, Aritz Alberti, Icia Rodríguez Ola. Miren Martín, Ecaich Fernández, Naya Otaño, Miquel Aboa, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires. Miren Martín, Ecaich Fernández, Naya Otaño, Miquel Aboa, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires. Miren Martín, Ecaich Fernández, Naya Otaño, Miquel Aboa, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires. Miren Martín, Ecaich Fernández, Naya Otaño, Miquel Aboa, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires. Miren Martín, Ecaich Fernández, Naya Otaño, Miquel Aboa, Iker Raspires, Aritz Alberti, Iker Raspires. Egi Batzuek Jatindizagun, Bizi Gaitu Emerria. 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 EZPARRIRA, ETA OROITZEN SEGI BEAR DA, BETI AURERA BEGIDA, GARAIAR TAKO GONOSTI ARREI, ZOR DIEGUNA OERIDA. GUSTIA ESTA PLAZA ONTAKO, TERRAZA GILO BAREA, GUSTIA ESTA TAMARINGOTA, ONGARRETAKO AREA, GUSTIA ESTA POSTALA ETA, MARKOR INKONPARABLEA, ALPERRIK EZTET JANTZI LEHENENGOZ, OLAKO GALTZAPAREA, NORTA SUMIK EZ DU ENERRIA, DA MEMORIA GA DEA. ¡Gracias! 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 Gabon eta eskerrak egitaldi honetan parte hartzera torrizareten guztioi. Herri antzerki hau donostia asutan mila zortzileundamailu, bimila eta amailu eikarteak antolatu du. Gure asmoa hain data sanguratsuari daokion aitortza eta edutia ematea izan da. Antzerki honetan zehar ikusi dugun bezela, hauek izan ziren donostiarret duela berreun urte pairatu izan zituzten bertak izunak. Ala eta guztiz ere, plaza honetan bertan ia zerin genituen galdera berak egiten jarraitzen dugu. Como hemos visto en la representación, estos sin otros son los hechos que vivieron los donostiarras hace ahora 200 años. Nos volvemos a hacer las mismas preguntas que nos hacíamos el año pasado en esta misma plaza. ¿Por qué no se ha difundido esta parte tan importante de la historia de nuestra ciudad? Zergatik, donostia rot, ez dugu bertakizunayek haxan zituzten lekuko zuzenen, yure goitamiretzit eustigantza hoyen berri. ¿Por qué no se conoce el manifiesto realizado por el ayuntamiento de la época? Zergatik, donostia rasko, ezakite, Espainiar armadak iria bere ganatu zuenean, dedekatu egin zituela, bai hilketa helizkizunak, bai eta herriaren berraikuntza ere? ¿Por qué no existe ningún monumento que recuerde dignamente aquellos hechos? Zergatik, miliakatu da azken urte hauetan, abez, augustuaren ogoita maika iriaren berraikuntza ospatzeko duguna, gustiz alde gatera utziz gertatutakoa? Zergatik, donostia sutan, 1813-2013, hemos intentado dar luz a estas incógnitas, y como no ser el altavoz de las 79 donostierras que dejaron su testimonio sobre lo ocurrido. Saludemos a ellos y a ellas y a los que no pudieron contarlo. Insistimos desde nuestra humilde opinión en que el 31 de agosto debería ser una fecha para recordar lo sucedido a los donostierras e ir recuperando esa parte de nuestra historia usurpada durante 200 años. Queda mucho por investigar, todavía no sabemos toda la verdad. Esta labor no acaba en este bicentenario. Azkenik esan, hauden antolatzeak osila izan bada, jarduera guztiaguetan parte hartu duten erritarren ahal eginari esker izan gela. Eta ahal egin horri, nula ez, ahal da ekonomikoa erantzigartza jo. Hidalaren laguntza izan dugun harren, laguntza horrek ez baititu antolatu ditugun jarduera guztiag egun eko egunean estaltzen. Beraz, bihotsez eskerduko benuztu eke berri paperen tuker borondatea ematea, eta alba maitzen denean ikusiko duzuenez, lau irteeratan borondatea ematetu aukera gana da, beraz, beharrezko eda aldugun enean borondatea ematea. Bona, eta baitzeko nola ez, eskerrak eman antzerki hau, egikaretzen lagundu guten pertsona guztiagueti, ez ez zik euren balkoia kutsi izkiguten hauzukidei ere. Mila esker benbenetan guztiagueti. Aplauk 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 Aplauk